Tengo que buscar el rostro de Dios Tengo que buscar su Espíritu Santo Tengo que buscar y que permanezca en mí Tengo que buscar el rostro de Dios Tengo que buscar su Espíritu Santo Tengo que buscar y que permanezca en mí Tengo que buscar el rostro de Dios Tengo que buscar su Espíritu Santo Tengo que buscar y que permanezca en mí Tengo que buscar el rostro de Dios Tengo que buscar su Espíritu Santo Tengo que buscar y que permanezca en mí Tengo que buscar el rostro de Dios Tengo que buscar su Espíritu Santo Tengo que buscar y que permanezca en mí Tengo que buscar el rostro de Dios Tengo que buscar su Espíritu Santo Tengo que buscar y que permanezca en mí Tengo que buscar el rostro de Dios Tengo que buscar su Espíritu Santo, tengo que buscar y que permanezca en mí. Tengo que buscar el rojo de Dios, tengo que buscar su Espíritu Santo, tengo que buscar y que permanezca en mí.